Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Coditron Hoy les estaré enseñando a hacer este increíble efecto Lo que vamos a crear, vamos a crear unas tarjetas 3D Las cuales tienen el efecto que es llamado como flip Que en inglés me parece que significa como voltear, algo así Entonces, bueno, esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Y lo vamos a hacer con HTML y CSS Entonces, bueno, vamos a empezar Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos que crear nuestra carpeta La cual va a ser la contenedora de nuestro proyecto Entonces, bueno, yo aquí he creado ya mi carpeta La cual yo he llamado tarjeta 3D Flip Y dentro de ella tengo una carpeta IMG La cual contiene mis imágenes Entonces, vamos a abrirla para ver las imágenes que tenemos Entonces, yo estoy usando las mismas imágenes que utilizamos en el video tutorial anterior Que era la del portafolio animado Pues vamos a hacer algo así parecido Pues estamos creando como 3 secciones o elementos Las cuales contienen una imagen Entonces yo estoy utilizando esas mismas del anterior video tutorial Entonces, bueno, ya tenemos nuestras imágenes Entonces, bueno, ya tenemos nuestras imágenes Las dimensiones que yo estoy usando para estas imágenes son de... Panel de detalles Es de 400x430 pixeles Esas son las dimensiones que tiene nuestra imagen Ustedes pueden utilizar la que quieran Pero hay preferencia de que tengan las mismas dimensiones cada una Entonces, ya tenemos esto Ahora que ya tenemos nuestra carpeta y nuestras imágenes Lo que sigue es abrir nuestro editor de código En la cual vamos a trabajar todos esos archivos Entonces, yo primeramente voy a darle aquí Yo voy a utilizar Subline Text Es el editor código El que yo utilizo Ustedes pueden utilizar el que más les guste Entonces yo le voy a dar aquí en Open Folder Y acá está Justo ya estoy aquí en esta carpeta Y le voy a seleccionar Carpeta Entonces, de esta manera El Subline Text es como si ya estuviera dentro de esa carpeta Entonces yo voy a utilizar mi plugin de Advanced New File El cual me sirve para crear archivos con las teclas Ctrl-Alt-N Entonces voy a crear mi index.html Y como ya estoy dentro de la tarjeta de tarjeta 3D Flip Se va a guardar ahí Y aparte voy a crear mis estilos.css Si vamos aquí a la carpeta Vemos que ya se ha creado Ahora sí Entonces, lo que sigue es crear nuestra estructura básica Entonces aquí en título yo lo voy a llamar como Tarjeta Tarjeta 3D Con efecto Flip Ahí está Este va a ser el título que yo he escogido Ahora Tenemos que enlazarlo con nuestros estilos CSS Entonces, bueno Lo enlazamos como siempre Y ponemos el nombre del archivo Entonces ahora sí Ya tenemos nuestros archivos Y ya están enlazados Entonces, ahora que es lo que sigue a ser Vemos que todos ellos están como centrado Todo este contenido Es porque tiene un tamaño Y ese contenido está centrado Entonces Lo primero que vamos a crear va a ser un Yo voy a crear un div Con la clase Wrap Ahí está Entonces aquí es donde vamos a estar trabajando Bueno Este va a ser el contenedor De todo Bueno Acá adentro va a estar todo nuestro contenido ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que sigue a ser? Vamos a crear Cada uno De estos elementos Vamos a hacerlo Entonces Voy a crear el primero El primero Vamos a hacer el contenedor De cada uno de estos elementos Y voy a hacer uno Que va a ser Tarjeta Wrap Que va a ser el cuerpo De nuestra tarjeta 3D Dentro de ella Voy a crear una Que va a ser Tarjeta ¿Ok? Sería casi lo mismo Solo que necesitamos hacer Ponerle un contenedor más A esta tarjeta ¿Ok? Entonces Ahora sí Dentro de esta tarjeta Van a ir Dos Secciones Entonces ¿Cuáles van a ser Estas dos secciones? Si nosotros vamos aquí La primera sección Sería la parte delantera En la que viene la imagen Y la sección 2 Sería Lo que sería Esta sección Que tiene un Tiene un fondo naranja Con un texto ¿Ok? Esa sería la segunda sección Entonces vamos a crearlas Entonces Aquí en tarjeta Voy a crear un DIP Con la clase Adelante Porque va a ser La parte delantera ¿Ok? Y la siguiente parte Va a ser Como atrás La parte trasera Entonces ya tenemos Nuestros dos DIPs Entonces Ya hemos creado Nuestra tarjeta Y las dos secciones La cual es La parte delantera Y la parte trasera Ahora Ahora Como hemos visto acá La parte de atrás Tiene un texto Lo que yo voy a hacer Bueno Voy a copiar este texto Y lo voy a pegar aquí Que sería en la parte trasera Entonces Lo pegamos En un párrafo Actualizamos Ay Verdad que aún no lo hemos abierto Entonces bueno Vamos a abrir nuestra carpeta Y ahora si vamos a abrir Este index.html En la cual Estamos trabajando nosotros Entonces Vemos que ya se ha creado Todo esto Pero como no tiene Ningún estilo CSS El único contenido Que tenemos Es por ahora El texto Ya que ninguna de estas Son como visibles Porque no tienen estilos Entonces Esta tarjeta Wrap Lo voy a Lo voy a duplicar Voy a hacer Uno Dos Tres Entonces ahora si Tenemos tres elementos Y por eso que se han agregado Estos tres textos Como recuerdan Vamos a trabajar Con tres elementos Entonces Ahora que tenemos esto Ya tenemos que Empezar ya Con nuestros estilos CSS Entonces Vamos a nuestros estilos CSS Y La verdad es que a mi me gusta Trabajar con las dos Ventanas abiertas Al mismo tiempo Entonces Para eso Lo que yo hago Es acá en su blind text Yo voy aquí En ver Me voy a Layout Y voy A dos columnas Entonces Lo que hago Es Estos estilos CSS La paso A la otra ventana Entonces Para que tenga Más espacio Oculto Mi Mi barra Esta de Folders Lo hago con Control KB Ahí está Entonces Ahora si Vamos a Empezar con Estos estilos CSS Entonces Empezamos con Lo que serían Los estilos generales Como siempre Que les quitamos Todos los márgenes De los rellenos Y agregamos La propiedad BoxSizing BorderBox A todos los elementos Actualizamos Y bueno Ya no tiene Ningún margen Ni relleno Entonces Ahora si Podemos trabajar Ahora Que es lo que Seguiría Entonces Ahora Tenemos que Bueno Dar el estilo A lo que sería Nuestro wrap Entonces Vamos a llamar A nuestro wrap Que es el contenedor Y este wrap Yo le voy a dar Un ancho De 1100 pixeles Y le voy a dar Ya Le vamos a dar Un margen Un margen De 50 pixeles Arriba y abajo Y en los costados Que sea Out O sea Que este contenido Se va a centrar Entonces Vamos a guardarlo Actualizamos Y bueno Ya está centrado Solo que Como el contenido Se ve En realidad Como si estuviera A este lado Solo que Como el texto No ocupa Todo el ancho Por ejemplo Si yo Lo que Si A la tarjeta Por ejemplo Tarjeta wrap A nuestra tarjeta Wrap Le damos un background Si le damos Un background No se Orange Que es color Anaranjado Actualizamos Entonces tenemos De que Bueno Ya se ha agregado Este color Y vemos Que ahora si Ocupa El 100% Bueno De De nuestra Caja padre Pues son Elementos Bloque Y nos damos cuenta Que tenemos Estos 1100 pixeles Y que se ha sentado Y tiene 50 pixeles Arriba Y abajo Entonces Vamos a darle Más forma Para que se vaya Pareciendo más A lo que hemos estado Haciendo Y Después de tarjeta wrap Yo voy a llamar Lo que es nuestra tarjeta Entonces Aquí En tarjeta Le vamos a dar Algunas propiedades Ok Entonces A esta tarjeta Le voy a dar Un ancho De 300 pixeles Por un alto De 350 pixeles Entonces Vamos a ver Como nos va quedando Actualizamos Y bueno Tenemos esto Porque A lo que dice Es la tarjeta wrap Le hemos dado Ese color Entonces Yo lo que voy a hacer Voy a quitar Este color De fondo De nuestra tarjeta wrap Y lo que voy a hacer Es que A la A la tarjeta Con la que estamos Trabajando La cual Tiene estas dimensiones Le vamos a dar Un Background Con este color Entonces Ahora si Actualizamos Y ahora si Tenemos Este Estas dimensiones Ahora lo que pasa Es que Estos están juntos Porque no tienen Ningún margen Y ahora Como vimos Como vimos Acá Todos estos Están como Uno al lado Del otro Entonces queremos Darle Esa propiedad Y vamos a utilizar Vamos a hacer Vamos a hacer Uso de Flexbox Ok Entonces Recuerden Todo esto Está en lo que Sería nuestro Contenedor wrap Entonces al wrap Yo le voy a dar Un display Flex Display Flex Entonces vamos a ver Como nos va quedando Actualizamos Y ahí está Tenemos Esto Ahora Y ahora yo le voy a dar Aquí Le vamos a dar Un justify content Center Para que estén Centrados Ahí está Entonces Todo nuestro contenido Está centrado Y ahora lo que Seguiría hacer Es Aquí A tarjeta wrap Yo le voy a dar Un margen De 10 pixeles Para que tengan Una separación Entonces Tiene 10 pixeles A todos los lados Entonces Ya nos va quedando De esta manera Como vemos Pues se parece más A lo que sería La parte trasera ¿No? Ahí está Entonces Vamos a hacer una cosa Acá lo que se está mostrando Sería la sección 2 Que es la parte trasera ¿No? Entonces yo Aquí en las partes delantera Solo mientras tanto Le voy a dar Un encabezado Y bueno Les voy a poner El nombre Encabezado ¿Ok? Entonces bueno Vamos a actualizar Y acá está Tenemos esto Entonces tenemos Nuestras dos Secciones La primera sección Que sería Lo que es La parte delantera Y la sección 2 Que es el texto Y la parte trasera Solo que aún no hemos hecho Que una sea delantera Y la otra trasera Entonces esto es lo que queremos hacer ¿No? Entonces bueno Vamos a seguir Entonces nosotros ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer Es de De que cada sección Tanto la parte delantera Como la parte trasera Ocupen El 100% Del ancho Y del alto O sea que tenga Estas mismas dimensiones De la caja padre Entonces ¿Qué pasa sería Si nosotros Le damos Ese 100% A los dos? Lo que va a suceder Es de que Lo que sería La parte delantera Va a tomar Este 100% Y La parte trasera Que es este texto Se va a ir de aquí abajo Porque tomaría Esa misma dimensión Vamos a verlo A ver Entonces Lo que A lo que vamos a llamar ahora Es A lo que sería Los lados Adelante Y atrás Entonces para eso Yo voy a llamar El punto Adelante Y con una coma Para llamar también A la clase De atrás Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a darle Un ancho Del 100% Y le vamos a dar También un alto Del 100% Entonces con 100% Le estamos diciendo Que tome el 100% De su caja padre ¿Ok? Entonces ahora si Vamos a verlo Actualizamos Ya está ¿Qué es lo que tenemos? Que han tomado el 100% Si yo inspecciono Si yo inspecciono Ahí está Inspecciono Que ha tomado También ese 100% Pero se ha venido abajo Ya que Se ha venido abajo De lo que sería La parte delantera Pues Esta ya ha tomado el 100% Y como ya no había espacio Esa se ha venido aquí abajo Entonces tenemos esto ¿No? Entonces Como vemos La parte de adelante Vemos ahí Que tiene 300 px Que era lo que tenía Nuestra caja padre Y la parte de atrás La clase de atrás También tiene Estas dimensiones Entonces por eso Se ha venido aquí abajo Entonces nosotros Lo que queremos Es de que Tanto La parte delantera Como la parte trasera Vengan Arriba Que estén en el mismo lugar Solo que una va a estar Atrás Y una adelante Entonces voy a Quitar esta El espectador Y Lo que vamos a hacer Es darle Una posición Absolute Absolute Posición Absolute Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es A nuestra tarjeta Le vamos a decir Que tenga Un position Relative Entonces ¿Para qué hago esto? Pues porque Aquí A nuestra clase Adelante y atrás Le voy a decir Que tenga Un top 0 Y un left 0 Para que se vayan A lo que sería La parte superior Para que se venga Totalmente A la posición De nuestra Caja ¿No? Entonces yo actualizo Y ahí está Los dos Están exactamente En la misma zona Pues están Arriba Y a ese costado Entonces ahora sí Si inspeccionamos Los dos Vemos que Tanto como La parte delantera La parte delantera Y la parte trasera Están en la misma Posición Ahora lo único Que nos falta hacer Es de que uno Este atrás Y uno adelante Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es rotar La parte trasera A lo que sería Bueno La parte de atrás ¿No? Entonces Antes que nada Vamos a hacer un ejemplo Y lo vamos a hacer Con toda la tarjeta ¿Ok? Entonces Para rotar Elementos Utilizamos La propiedad Transform Y Rotate ¿Ok? Entonces Tenemos varias propiedades Pero nosotros Vamos a usar Rotate Y Para que rote De esa forma En la que nosotros Queremos Entonces Los valores Que tiene esta Son como Dej ¿Ok? Vamos a verlo Por ejemplo Si yo le dijera Que tenga 5dej Actualizamos Bueno No se nota mucho Porque son Porque es muy poco Lo que Lo que hemos utilizado Entonces Yo aquí le voy a dar Como 50dej ¿Ok? Actualizo Y vemos Que está rotando Si le damos Un valor más alto Como 80dej Y vemos Que rota Cada vez más ¿Qué pasaría Si nosotros Le diéramos 90 grados? 90 grados Nosotros sabemos Que es en línea recta Entonces Por ende Ya no se va a mostrar Porque ha girado Lo que estaríamos viendo Sería Lo que sería Su La parte lateral Entonces Para hacer que rote Completamente Utilizamos 180 grados Entonces Como vemos Ha rotado Completamente Nuestra caja Nuestra tarjeta Vemos De que Se ha volteado Tanto Toda la caja Como las letras Y vemos Que está todo Que ha rotado Entonces Esto Lo que Lo que tendríamos Que hacer Con la parte trasera Que rote ¿No? Pero ¿Qué sucede acá? Que Nosotros Queremos De que solo Se muestre La parte delantera Pero no La parte trasera O sea Que cuando rote No se siga mostrando Entonces Para eso Utilizamos Hacemos uso De la propiedad Backface Visibility Y le damos Hidden ¿Ok? A veces Puede que no funcione Para Chrome Utilizamos WebKit Así Ahí está Entonces Lo que hacemos Es Bueno Copiarlo Pegarlo Y A la segunda Le quitamos El WebKit Ahí está Entonces De esta manera Va a funcionar Entonces ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace Es de que Si un elemento Rota No se va a mostrar Esa rotación O sea No se va a mostrar La parte trasera Entonces Actualizamos Y como Toda esa parte Que hemos visto Era trasero Porque había rotado Ya no se muestra Entonces Nosotros no vamos a hacer eso Sino que Esta propiedad La vamos a utilizar Con otras Entonces Yo lo que voy a hacer Es Voy a borrar Todo Esto Lo borramos Actualizamos Y bueno Ya tenemos Como teníamos Anteriormente Entonces Eso Lo que hemos hecho Lo vamos a hacer Con lo que sería La parte trasera Que es La clase atrás Ahora Como les digo Vamos a rotar Lo que sería La clase atrás Entonces Para eso Lo que vamos a hacer Es Al Lo que sería Nuestra clase atrás Le vamos a decir Que tenga Un transform Que tenga Un transform Y Queremos rotarlo Entonces Le vamos a dar Rotate Y Le damos Rotate Y Y le vamos a decir Que tenga 180 grados O sea Que gire Totalmente 180 Dej Ok Entonces Vamos a utilizar Lo que sería Pero Aquí Adelante Y punto atrás Vamos a utilizar La propiedad Que decíamos Que era Back Backface Visibility Ok Backface Visibility Y su propiedad Iba a ser Hiden Ok Entonces Para que funcione Correctamente Porque a veces No funcionar Pegamos Pero le damos El prefijo WebKit Para que funcione Correctamente Nuestro navegador Ahora si Entonces Para que hacemos esto Para que Por ejemplo Si nuestra Parte de atrás Ha girado No se muestre Esa parte Que ha girado No se muestre Atrás Y si adelante Gira No se va a mostrar Ok Porque recuerden Que los dos Van a girar Entonces Ahora si Que pasaría Si yo Si yo Bueno Comentar a estos dos Lo guardo Solo Como ven He rotado Simplemente Nuestro Nuestra clase Atrás Entonces Vamos a ver Como va quedando Actualizo Y vemos Que ha girado Totalmente ¿No? Ha girado Pero nosotros Queremos Que cuando gire No se muestre Entonces Para eso Le damos Esa propiedad De backface Visibility Hiding Entonces Actualizo Y ahora si No se muestra Porque se supone Que está En la parte De atrás Y no se debe Mostrar Ahora Nosotros Que queremos Hacer Queremos Hacer De que Al pasar El mouse Haga ese efecto Haga ese efecto Que rote Entonces Entonces para eso Entonces para eso Lo que vamos a hacer Es de que Vamos a llamar A nuestra tarjeta Nuestra tarjeta Web Ok Nuestra tarjeta Web Y lo vamos a hacer Que cuando pasemos El mouse En ella Va a haber un efecto En nuestra tarjeta Y cual va a ser Ese efecto Pues vamos a hacer De que rote Toda nuestra tarjeta Esta misma Esta misma Propiedad Que era Transform Rotate Entonces con esto Va a rotar Toda la En la tarjeta Y lo que pasaría Es de que Ya no se va a mostrar Esta parte No se va a mostrar La parte de la antena Sino la parte trasera Entonces Actualizamos Paso al mouse Ah ya Me estaba olvidando De una propiedad Muy importante Y vamos a irnos Aquí a tarjeta Y le vamos a darle El Transform Style Y vamos a decir Que tenga Per server 3D Y esto lo que va a hacer Es de que Ahora si no funcione Correctamente De que La parte trasera Si va a estar Como atrás Y que el girar Se va a mostrar Ok Actualizo Paso al mouse Y ahora si Como ven Lo que es lo que sucede Aquí Lo que sucede Es de que Nuestra parte De la antena Que es lo que se muestra Lo que es encabezado Se va a ir hacia atrás Y la parte De la clase atrás Que tiene este texto Se va a ir adelante Entonces Se ve No vemos bien El efecto Porque tenemos Que darle una transición Entonces Para eso Vamos aquí En En nuestra Tarjeta Ya que Ella es a la que Se va a dar La animación Le vamos a dar Un transition Un transition Un transition Un transition Transition Le vamos a decir Que esto Dure 0.7 segundos O sea 0.7 segundos Y que tenga Una animación Easy Entonces Vamos a actualizar Y ahora si Como vemos Ya tenemos Ese giro Tenemos ese giro Pero No se ve Como Nosotros queríamos Porque O sea Gira de esta manera Pero No es Como que De esta manera Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Es A lo que sería A nuestra Trajeta Wrap Le vamos a dar Una propiedad Llamada Perspective Ok Entonces Por ejemplo Que vas Yo le diré 100 Perspective 100 Entonces Actualizamos No está funcionando Y A ver Vamos a darle El webkit Para que funcione En google chrome Y otra vez Lo vamos a repetir Perspective 100 Y ahí está Tenemos esto Que tenemos acá Pues cuando yo paso El mouse Sucede esto Parecido A este Pero Es demasiado grande Se sale De toda la pantalla Entonces Podemos utilizar Valores más altos Por ejemplo Si será 400 Ya se ve Menos grande Pero yo Suelo utilizar 800 Ok Parece que estoy Teniendo un error Ahorita lo reviso Ah ya Ya me fijé Mi error Es de que aquí Donde sale Webkit No le había cambiado También por 800 Entonces Bueno Yo actualizo Y ahí está Tenemos esto Ya Tiene una Una apariencia Mucho mejor De lo que estaba Ok Incluso Podríamos darle Un valor Un poco más pequeño Como 750 Aunque no Me parece que está bien Ahí Ok Entonces Bueno Tenemos esto Ok Entonces vamos a darle Algo más de estilo Bueno Queremos que quede Como le habíamos dado Acá Entonces Para Que se vea La parte trasera Como Como lo hemos visto En el anterior Como el ejemplo Que les he mostrado Vamos a utilizar Unas propiedades Con flexbox Vamos a centrarlo Y le vamos a dar Un color blanco Ok Entonces Yo acá tengo Ya unas propiedades Preparadas Ahí está Entonces Lo que yo he hecho Es darle Un display flex Le da un justify Content center Y un nice center Para que el texto Sea todo centrado Ok Y también Al mismo texto Le he dicho Que esté centrado Le he hecho Que tenga Un color blanco Y que tenga Una Un font family De open sans Esta la pueden Sacar de google font La descargan Y les va a funcionar Esta fuente Y le he dado También Un padding Un relleno De 15 píxeles A cada lado Entonces Vamos a verlo Actualizo Paso el mouse Disculpen Este código No iba aquí Le había dado Le había dado Al efecto hover Pero teníamos que darle A lo que se ve En nuestra clase Atrás Ahora sí Actualizamos Ahí está Tenemos Como queríamos antes ¿No? Igualito que ese ¿No? Pasaba esto Ahí está Ahora Para que se vea Más bonito Nuestro efecto Yo lo que voy a hacer Es darle A nuestra tarjeta Le voy a dar Unas sombras ¿Ok? Y yo Estas sombras Las he hecho Como generador De CSS Y bueno Lo voy a copiar acá En lo que sería Nuestra tarjeta Ahí está Con esto Le he dado sombras Actualizo Y ahí está Nuestro efecto Es más bonito Ahora Que lo único Que nos falta Es de que Adelante Se vea Con fondo De imagen Y que no se muestre Este texto ¿No? Entonces Como les decía Hace rato Esto Estos encabezados Yo los había puesto Suave mientras tanto Para que Se note Lo que era Nuestra parte De delantera Ahí está Bueno Ahora lo tenemos De esta forma Y ahora Solo nos falta Hacer que La parte delantera Tenga imágenes Entonces ¿Cómo hacemos Para esto? Pues Primeramente A la clase Este Le voy a poner acá De atrás A la clase Adelante Le voy a decir Que tenga un ancho Del 100% ¿Ok? Ahí está Con esto Ya está Y ahora A cada uno De estos Adelantes Le voy a dar Una clase Aparte De la clase Adelante Entonces Vamos aquí A cada uno De ellos Lo separamos Y en el primero Le voy a dar Como cart 1 ¿Ok? Cart 1 Que sería Como carta 1 Cart 2 Y cart 3 ¿Ok? Ahora sí Entonces lo que voy a hacer Es decir Voy a llamar A mi carta 1 Aquí Debajo de todo Bueno Como quieran En el orden De lo que quieran Y le voy a decir Que tenga Un Background image Y Utilizo la Or Entonces ahora sí Vamos a llamar A nuestra imagen Y en este caso Yo estoy utilizando A la primera imagen Voy a utilizar Voy a llamar A mi carpeta IMG Y a mi imagen 1.jpg Entonces esto mismo Vamos a hacerlo Para las demás Pero vamos a cambiar Obviamente los números Acá sería 2 Acá sería 3 Ahí está Entonces a la carta 1 Le estamos diciendo Que tenga Una imagen de fondo Con la imagen 1 Al segundo Le damos La segunda imagen Y al tercera La tercera imagen Entonces actualizamos Y tenemos esto Solo que No se está viendo Muy bien las imágenes ¿No? Entonces para eso Yo lo que voy a hacer Es de que A cada una de ellas Le voy a dar La propiedad Background Brown Size Cover Ahí está Cover Para que Conteste Al 100% De eso ¿No? Y ahí está Ahora si Se nota correctamente Nuestras Nuestro Efecto De cartas De cartas 3D Y la verdad Es que me encanta Este efecto Entonces bueno Lo tenemos igual Que este ¿No? Y es Es un efecto Muy genial Yo lo utilizo Bastante Y bueno Ah una cosa más Hemos utilizado Muchas propiedades Que utilizan Prefijo Ya que estas propiedades No van a ser Como notorias En algunas Otras páginas Yo tengo un video tutorial En el que Enseño como utilizar Prefijos Y un plugin Que también tengo También hay una página Que les voy a dejar En el link En la que ustedes Solo pegan ese código Y lo Y lo copian Otra vez acá Entonces yo Voy a utilizar Mi plugin Llamado Autoprefixer Que yo utilice Las teclas Control Al B Me esta cargando Y ahi esta Y se ha agregado Prefijos A todas las propiedades Que necesitan Ok Entonces Eso nada más Quería decirles Y ahora si Con los prefijos Va a funcionar En cualquier navegador Ok Entonces Nada amigos Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Por favor Regalenme Un sumanito arriba Comenten Si tienen alguna duda Del video Y Bueno Si es primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete a mi canal Para que te avise Cada vez que salgo Cada vez que publico Un nuevo video Venga Aquí tengo muchos tutoriales Como estos Y también tengo un curso De HTML Y de CSS Que aún sigue Como emisión Ok Y bueno amigos Nada más Síganme en las redes sociales Tanto en Facebook Como En Twitter Y Google Y Google más También los invito A que se A que se unan A mi grupo de Facebook En el que Publicamos contenido De Sobre diseño Y desarrollo web Y nos ayudamos Mutuamente Bueno amigos Este ha sido este video Y nos vemos En el siguiente tutorial Amén Gracias por ver el video.